El ministro turco de Asuntos Europeos, Omar Selik, se ha reunido este miércoles en Bruselas con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Es la primera vez que un alto representante del gobierno turco visita la capital comunitaria desde el referéndum constitucional de mediados de abril, que dio más poder al presidente Recep Tayyip Erdogan y que fue muy criticado por la UE. Uno de los asuntos claves para Turquía es la continuación del proceso de adhesión a la Unión y es algo que el ministro turco ha demandado en su visita. Sin embargo, tras la represión llevada a cabo en el país después del fallido golpe de Estado y la acumulación de poderes del presidente turco, los requisitos exigidos para entrar en el bloque parecen inasumibles. El próximo 25 de mayo, con motivo de una cumbre de los líderes de la OTAN, Erdogan se encontrará con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el del Consejo, Donald Tusk.